Y que piso la calle, la piso todos los días, me conozco el detalle y me conozco la armonía Tienes el cuerpo de Guanyar, pero la mente guanquía ¡Oh, oh, 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 oh! Muchachos, no vimos en directo el Pereira e Iván versus Guanyar y Sozat Este 2 versus 2 de la FMS Showtime, que así lo bautizaron en esta jornada 5 de Santiago Porque estaba la República Argentina en vivo y, bueno, pues teníamos que ir a cubrirla Porque era en vivo y en directo, así que vamos a verlo ahora en diferido Al igual que votaremos el Zasco versus Force en diferido Porque no llegamos para votarlo por el tema del geoblock y tal Así que nada, vamos a empezar con este Guanyar y Sozat versus Pereira e Iván Iván con B, no es con V, mucha gente dice Ah, ¿por qué lo han puesto con B y tal? Porque el chaval se llama así, tío, Iván con B, respeta, mamá huevo Venga, dentro vídeo Participantes de esta gran última batalla de FMS Showtime El primero de ellos es 100% gallego Y es más probable que le toque la lotería que encontrarlo sin gorra Como vosotros lo llamáis Pepe o el gorras O como lo voy a presentar a continuación ¡Quiero fuerte ruido para Pereira! Ahora equipo con él Hola, ¿qué tal? Y para Iván Y para equipo Y para equipo con él El rey de la métrica gallega Un duro talento de aquí, de la tierra ¡Fuerte ruido para Iván! Me toca contra el Pereira Le doy una hostia y lo mando para Lérida Me dicen Que siga más Yo soy un giga chat Porque el siguiente también Lleva la bandera de Galiza en el corazón Si lo encuentras por la calle Seguramente Esté en directo Y esperamos que eso sí Que no haya estado 21 días Sí, los miembros de YouTube llegan Pero es que llegan con más retraso ¿Sabes? Plan, cuando donan O se hacen miembros en YouTube Van con un poquito de retraso Pero bueno Yo lo miro ahora mismo Si no se ha suscrito nadie en YouTube Como tal, ¿no? No, no Sí, Agustín Se ha hecho miembro Pero hace un rato Y que el formato será FMS Pero un poquito más corto Sí, yo te lo explico si quieres Lo vamos a hacer en un round 1 Con Easy Mode Palabras que a 10 segundos Luego un round 2 Con Random Mode De imágenes Ahí, a ver Seguro que se han puesto Con salseo, ¿no? Nuestro equipo de producción Sí, sí Y una ronda 3 Deluxe a capela Intervenciones por equipo 4 Y luego, ya sabéis Sí, One Yard es un bicho Es muy alto Dos por en sí Ya está Y 120 segundos 4 por 4 Oye, mucho texto, chavales ¿Podéis empezar? Dale, go Va No quiero ver el tijero Dale, va Dale, va Empiezan ellos Y el Pepe es pechiquito Ok Y el Pepe es chiquito Y el Pepe es chiquito ¡Pau! ¡Leyres and gentlemen! Estamos r... ¿Por qué? ¿Por qué Soza Tiene de compañero al E33? ¿El E33 no estaba ya en FMS España? ¡Pau! ¡Leyres and gentlemen! ¿Estamos ready o no? Oye, no te creo, Santiago El primer FMS Showtime de la historia Yo quiero a Santiago dando ruido Dando calor y... Esta temporada han hecho el primer FMS Showtime de la historia La primera FMS fusión de la historia La primera... Mano, pero cuántas cosas habéis hecho, tío ¿Cómo han hecho? FMS Legends FMS Remember Yo qué sé, hermano ¿Qué mamá van a hacer? ¿Qué mamá van a hacer? ¿Dónde está Santiago? ¡Vámonos! ¿Qué mamá van a hacer esto? ¡Sí, sí, sí! ¡Una mano arriba! ¡Qué mamá se baila! ¿Cómo dices? ¡Se lo damos en 3, 2, 1, 10! Ya, vamos a empezar, ey, yo Esta exhibición Aunque ya se retiran por lesión Lo siento, cabrón Te vas por lesión O porque no estás apto pa' mi división De momento No es mi DAS Alonso Sí, la cosa está seria Con mi historia Están formando to'a la histeria Se pierde Sturrits Hoy perdemos a Pereira ¡Ja! Hoy perdemos a Pereira Habla por mi chat Este es de Coruña Me viene y mando chorbo No es mi DAS Alonso Es la puta salida que tienes Y tú voy y miras al fondo ¡Ja! Tú eres malo Yo te gano Porque tú tienes To' el setup roto Tú eres un payaso Un niño que ha sido un fracaso Pa' tus padres Yo lo noto ¡Yeah! Lo notan los chicos Ojo, eh Contra mí Te debilitas El tiempo te hace tic-tac Yo en el escenario Sé soltar chispas Tú sabes de chispas Mira el míster, hijo ¿Qué hace el míster, bro? Se la pela por completo, eh Hace Isabelita Para el tiro uno Pitas Última Y a mí no me interesa No hay veladas Porque se vuela tu cabeza No hay veladas Hay poca destreza Solo hay un pulgar Y solo lo baja un César ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ay, mi madre! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué manera de perrar! ¡Vámonos, Melchor! ¡Vamos con Pereira Iván! El Iván no lo conozco, en verdad El Iván con B no lo ubico Tardamos que lo ubique alguien del ámbito Tres, uno ¡Tiempo! ¡Tiempo! Tengo que hablar sobre el Rewind De eso no se me da guay Porque si entro en el freestyle Soy más cabrón Vosotras no tenéis nada De casta de campeón Y yo sería como el Alex Porque soy el más molón ¿Vale? 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 Sí que es verdad, bro, tiene un tono muy parecido al del compare flow, ¿eh? Hostia, no me había catao Tiene la afimosis como el Neil Y luego el puto Guanyard podía ser albañil Luego dice que gana mil Pero se ríe de las personas en abril ¿Cómo va a ser albañil? Si hasta le brilla la calva cuando sale el albañil ¡Oh, oh, 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 oh! Yo fumo un papel de L y lo consumo No, yo no subo iré Imagínate que el Guanyard no triunfan Internet, donde acabaría con la reverse en Infojobs Eso es una opción Que luego el puto Guanyard no sale de la habitación ¡Yeeeee! ¡Se ha intentado, joder! Con mucha parsimonia el Pereira, pero ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Y el Iván es una locura, ¿eh? Os voy a decir lo siguiente Las silabicas del Iván aguita Yo creo que tiene mucho mérito Que streamers con tanta potencia como estos dos Vengan aquí con la valentía de salir a rapear Con los que se juegan, así que vamos a darle calor Vamos a darle calor Pero me los polla los dos Y a demostrar que solo han ganado Así que Merce Round 2 Random mode Imágenes El de Mimeli, los de Santa Mónica, California Me recuerda el pecho Sara para USA Dos patrones cada otro Manejo ¿Estamos? Esa mano donde está Que no la veo desanciado ¿Qué bajada de esas tiene de stream rock? Se notamos en 3, 2, 1 ¿Qué es eso? ¡Fono! Este notas que en la boca Tiene el rabo de Iván Hermano, que vía Si no sabes de nada de mí Pero yo sí que sé de mí Porque provoque un Big Bang ¡Qué bueno, bro! Pero es que este idiota Solo dice palabrotas Se parece el Soka Vaya nota Sabes que tú tienes de la lepra Tú serás muy buen streamer Pero qué casco de mierda No me seas friki Yo sé de streamers Yo sé de pintar grafitis Sobre todo por mi city Idiota Yo soy el Soka Y ellos Katy Vipi No pasa nada Eres el puto friki Yeah Un puto niño Que dice que sabe pintar grafitis Siendo un puto nini Otro Un puto nini Por eso ya tranquilo Que te gano en el transcurso Hay personas que tienen claro Que no crecen Ni con ningún tipo curso Ningún tipo de recurso Yo soy el mejor del mundo Hasta en el bugger Estoy escapando poli Subway surfer Sokas en el MAC Y Katy Vipi en Burgers ¿Qué? Yo soy distinto Para Como Zeta gana Porque muestro mi himno Desde el campo Que suena distinto Son iguales Y yo soy yo mismo Tú no eres ni tú mismo Y es que esto le complica mucho Ponerle una o dos imágenes Y no le pongáis tres a la vez Y te viste Luego al final Siempre fuiste un tonto Y luego el puto guanyar Que ni haciendo cursos De llado Se adelgaza Porque está muy puto gordo Estoy muy puto gordo Y tú muy calvo Por eso te pongo A trabajar en mi leira Ese no es el Xokas Es con la que tú te tocas Y como el Xokas Te dijo que quieres Que haga Pereira Ojo a la métrica Que se me ha quedado guanyar Ojo a la métrica Que se me ha quedado guanyar El final del print El principio de la era Bueno, este tío suena de locura El van Es una locura, bro No te dan besos Porque no lo ves No puedes adelgazar Porque hay mucho estrés En el campo Siempre me dan la 10 Y yo no estoy en el coche Pero sí con 33 Con 33 años Sin curro Luego Al final del año En el baño te la chupo ¡No! He equivocado Da igual Esto es puto rap Improvisado Y he llegado ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho Pepe? ¿Qué hiciste Pepe? ¡Pepe! No, literalmente Se ha marcado un force A ver, si le he pasado a force Le puede pasar a Pereira, ¿no? Que no improvisa Quiero decir O sea Mira que empezó muy bien O sea, empezó de locos En primera barra ¡Tres años! Mira, mira, mira ¡Va el 33! ¡Y yo no estoy en el coche! ¡Pero sí con 33! ¡Y mira en primera barra! ¡Con 33 años sin curro! ¿Ves 33 años sin curro? De locos Pero luego esto Luego al final del año En el baño te la chupo Al final del año En el baño te la chupo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh no! ¡Me he equivocado! ¡Oh no! Esto es puto rap Improvisado Y he llegado Eres un puto friki Que quiere parecer a mí Por eso yo te gano Sobo el puto frenesí Te veo rapear A esta mierda No hace friso Y como ya dos No puedo durar Mucho más tiempo aquí ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Fuerte el ruido, chicos! ¡Para esta! ¡Qué bueno el guay! ¡Qué bueno el guay! ¡Qué lo que hemos dicho! ¿De locos qué? ¿De locos qué? ¿Que es la primera barra? Es que claro No estáis acostumbrados Al freestyle como tal Y aunque alguien Que no pueda hacer freestyle Cuando hace freestyle Hay que aplaudirlo ¿Entiendes? O sea La primera barra que hace Pereira Y es de locos ¿Entiendes? Cuando acaba Sozac con 33 Y le contesta en primera barra Sí, 33 años Pero sin curro Hermano Eso es un punchline Que todavía no ha hilado Con la segunda Pero que ya es válido ¿Entiendes? Eso si lo hace cabrón Os venís abajo De repente ¡Oh Dios! Es espectacular No miráis el freestyle Por quién lo hace Sino cómo se hace Y cuándo se demuestra Que se hace freestyle No hay nada más freestyle que eso Acabar con un número Que es 33 Y que te digan Sí, con 33 Pero años Y sin curro Está de locos ¿Sabes lo que te quiero decir? Que luego no la ha hilado Con la segunda O se ha hecho un autopunch En la segunda Sí Pero son cosas del freestyle Es complicado Pero hay highlights Hay highlights aquí Se hace lo que se puede Estar aquí Si digo lo que Si digo lo que me dice Por interno mecha Son los putos Joder Señores Final round Deluxe Deluxe Pues está divertido Así que un poquito de cara La gente que tanto la ha criticado Mira Tiene esa pereira Que Ha dejado meme Tiene esa softat God Además va a segundo del ascenso Un descubrimiento como Iván Y un one yard Que está demostrando Que Que se puede Se puede dar el callo A pesar del estigma de No streamers No sé qué Que tal Esto y lo otro La diga cabrón Quien sea no es para tanto Bueno pues entonces No aprecias el freestyle Es tan sencillo como eso Si tú me dices Que la primera barra de pereira No vuela Déjame decirte Que no aprecias el freestyle Porque eso es freestyle O sea Lo más freestyle que ha habido De momento Quitando alguna cosa de Iván Que ha sido super god Es esa barra de pereira Ya está Te puede gustar Más o menos tal Pero valorarla como lo que es Como lo que es Freestyle Chicos la deluxe Va a ser Un patrón Y no hay nada más preciado Que el freestyle En el freestyle ¿Vale? O lo repetís como queráis Y luego ya entra la base Cuando queráis Empiezo yo Santiago sabe lo que pasa Cuando entro en duro El resto son carnaza Que amenaza Hay cuatro locales Pero solo dos juegan en casa Solo dos juegan en brasa Soza No sé qué te pasa Mi casa es la de José Bretón Si tengo domba sobre brasas Este se va a ir para Moss Porque yo le doy mostaza Además conocí a Dios Porque le traje dos tazas Cuidado con no jugar en casa Porque puede haber falso piso Pero estamos en Santiago Y es mi casa Para repear los dos Me pedís permiso Ok, ok Pero qué permiso Te voy a Me quedaba una No te adelantes Teorías en tu cabeza Que rondan como Sócrates Estamos en Santiago Y es la capital La catedral Es mejor que la torre de Hércules ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué dice, bro? Que viene y dice Oh, Santiago Mira cómo mola Y luego Va por las redes diciendo Hostia puta Soy del Depor Y de Coruña Y a Sombra Si eres tonto, joder Va siempre con esa careta De puto que da bien Yeah Pero antes de nada Respeta Que te recuerdo Que estás subido Aquí encima Gracias a tu colega Potente 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 Esta exhibición De verdad Que es un fiasco Yo quería Msis buenos No tan nefastos Santiago sabe Que mi exhibición Era con Zasco Yeah, yeah Zasco sería Lo de siempre Pero yo soy lo de ahora Ya sabemos que es tu gente Y que estamos en tu zona Y ahora que te tengo enfrente La verdad no me impresiona Reality tiene muchas más papadas Vistas impresiones Sí, se parece Sí, sí, sí No insultes a mi persona Que aquí en Santiago Acabarás pidiendo perdón Ok Me decías que quería Que tenía careta Jeta Y eso parece un montón Pero tú eres un mendigo En esta competición Te quitan el techo Y se puede ver el cartón Esta la vi Esta la vi en Twitter ¿Qué pensáis, chat? ¿Qué pensáis, chat? Si digo Si digo lo que pienso Me llevan por eso Pensadita No, para mí se la ha traído de casa 100% Huele Huele Guanyard Que no nos la cuelas Guanyard Que no nos la cuelas Una pensada No, yo creo que sí se la trajo de casa Bueno, no tiene nada que ver O sea, no tiene nada que ver No hablas de la careta Además es que Guanyard podría pasar por Fristel profesional, eh Pues tú si Si lo ves como tal Me decías que quería Que tenía careta Me decías que tenía careta Y no tiene nada que ver, ¿sabes? Pero simula que responde ¿Sabes? Simula que responde O sea, esto literalmente Lo hace Blon Y nadie dice nada Jeta Y eso parece un montón Pero tú eres un mendigo En esta competición Te quitan el techo Y se puede ver el cartón Es que si es Fristel Es un 4, ¿no? Pero que va No me la creo No me la creo Vamos a reírnos Lo de Calvo Qué buena No me la creo, Guanyard No me la creo Lo de Calvo es súper fácil Siendo el gordo súper nena ¿Cómo? Y tú no hables de fiasco Que imagínate cómo has acabado Haciendo rap Encima de un puto escenario Con dos frees Y un encima Te dejo a ti de lado Ok, 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 ok Dámela aquí Dámela aquí Que se vaya para afuera Que el público está feliz Como ha acabado Ganando en el free Y educando Haciendo rap Ahora no hemos de jardín No, ha No lo clavaste en el beat No soltaste en el contraste No encontraste skill Prueba contra man Vuela sobre el pito Prueba a comer mis vuelas Suelo ser fuela de pito El IVA le pones, bro Yo ya te puedo Con los forros de María Jalas hasta la Sin la compañía Me folla estas dos porcinas Y a las cinco Con tu madre Mañana en las Marías Y dice que nos va a ganar Yo lo hago modo clásico Y remonto el partido Y luego al final Te meto un gol Y me convierto en el puto Jude Bellingham ¿La ha rimado? ¿La ha rimado? Remonto el partido Y dice que nos va a ganar Nos va a ganar con Jude Bellingham, ¿no? Lo hago modo clásico Y remonto el partido Claro, hace Claro, claro, claro Hace Espérate Y dice que nos va a ganar Nos va a ganar A Lo hago modo clásico Clásico B Remonto el partido Partido Realmente clásico Partido Aunque disonántica Y luego al final Y luego al final Ganar Meto un gol Y me convierto en el puto Jude Bellingham Claro, es que la que deja suelta Es la del gol Pero ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hace Nos va a ganar Clásico partido Al final Gol Jude Bellingham La que no rima es la del gol, ¿no? Que la deja por ahí, ¿no? Por así decirlo No cualquiera vale para ser Se queda ahí Aunque se inviten todos para el baile Pereira no eres nadie Lo hace sin querer Pero ojo, ya, ya, ya Lo hace sin querer Es lo peor Grabas desde casa Yo me quedo Con los de la calle Con los de la calle No la conocías Yo sí que piso la calle La piso todos los días Me conozco el detalle Y me conozco la armonía Tienes el cuerpo de Guanyard Pero la mente guantía Yo no como pelotones Tú comes melocotones O no No adelgazas Ni con putos pantalones ¿Dónde está el mérito de las disonantes? Si las puedes hacer sin querer No, no, y también puedes rimar sin querer ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que ha hecho sin querer Es una estructura A pesar de que la ha hecho disonántica Eso es lo que Eso es lo que me refiero Tú comes melocotones O no No adelgazas Ni con putos pantalones Y tú imagínate Que vives en mi casa Y yo, que pequeño Jugando en el liceo Con mi casa No juegan los niños Que mandan los hombres Ya Se va afuera Porque sé que esconde Improvisa con sonrisa Que se borre Santiago Esta paliza No tiene nombre No tiene nombre Pero lo que le jode Es que en la hierba Hay polen Ni en la piedra Es pómez Eso ya te reconcome No me hables de pantalones Brother Que luego te espantas Cuando cantas Una espanta a tiburones Madre mía Ahí va, bro Tú no tienes los galones Neno, no me toques los cojones Tú fumando polen Yo en la pole Tu segundo diminuto Hijo de puta La sombra de mis cojones Ojo No le grites al chaval Mira la cara O qué coño te pasa Luego al final Yo me río en tu casa En Santiago Y luego quieres ser de coruña No Se ha intentado Casa con coruña Aquí acaban Voy a mandar un reto Por aquí a FMS Showtime Un reto aquí Para que luego se vea bien Para que quiera venir Yo nada Sobre todo Dar las gracias Me hacía especial ilusión Se me escucha Sí A todos los que habéis venido Y demás Habéis esperado hasta el final El espectáculo no estaba aquí Estaba antes Nosotros sabemos Que nos han dado una oportunidad Que muchos chavales Seguramente como ellos merezcan Obviamente Porque se curran todos los días Para llegar a la liga Que es su objetivo Y eso básicamente Que sabemos lo que es Lo respetamos mucho Apreciamos mucho Esta cultura Valoramos mucho A todos los del banco Desde hace muchos años Y a vosotros Muchas gracias Guadjar Guadjar una cosa Lanzas un reto A un streamer Que se atreva Para venir al siguiente Lanzas un reto Para el siguiente Para crecer Que quien crees Que puede venir Para que se venga Sería lo suyo Un reto Uno cada uno Sería lo suyo Además va muchas veces De que es muy De rap Dale a Xocas A Xocas Bueno, bueno Xocas No se atreve Coño Vente por aquí Que va Bueno, antes de nada Eso Gracias a todos Tíos Yo Pedir perdón Por haber dado Puta pena Yo lo intento Grande, bro Grande, grande También a esa gente De ahí A vosotros Y a la gente de casa ¿Te imaginas que dice Rodrigo Quesada? Bueno, yo le diría No voy a FMS Porque no digo pensadas Joder Mirad a estos chavales Que se le ocurren Todos los días Han podido estar aquí Y nosotros Por la puta cara Venimos Lo intentamos hacer Y sale lo que sale Pero eso Gracias a todos Tíos Sois la puta polla Ahora sí Antes de nada Quiero dar muchísimas gracias A los dos que habéis estado por aquí A Sozat Y al señor de la gorra Muy duro Muy duro Muy duro Bueno, pues A ver si he hecho campada Habría que ver Nada más muchachos Like, comenta, suscríbete A Twitch Y en el siguiente vídeo Se despido, Rodrigo Quesada Pa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!